¡Hola! Este vídeo va dirigido a mi equipo Alevín Femenino Promesa y quiero retarle a todas a que me envíen su vídeo tirando el papel higiénico, a ver si sois capaces. Podéis hacerlo como queráis, como si fuéramos a tirar un penalti o tres pasos y ensayáis y lanzáis, ¿vale? Espero vuestro vídeo y si alguien del club quiere también retarnos, pues que lo haga. ¡Un saludo! ¡Sí! ¡Hola, Selena! Aquí tienes tu reto y reto a las madres a que también lo hagan. ¡Bien! ¡Hola equipo! Mis padres también se unen al reto. ¡Toma! ¡Hola, Selena! Yo también me uno al reto. ¡Bien! El club a las van a girar yo, mi Johnny, al cerreto. Y lo voy a hacer con los tres pasos. ¿Venga, soy yo? ¡Vamos! ¡Hola, Selena! ¡Vamos allá! ¡Hace un dedo! ¡Venga, vamos! ¡Toma! ¡Bien! ¡Juntos los conseguís! Yo también me uno al reto que me propuso a Selena, pero le voy a añadir un poquito de complejo. ¡Hola equipo! Selena, Nelia, yo también me uno al reto. Y además este reto va por mis compañeras que le han hecho mucho de menos. ¡Olé! Selena, yo también me uno al reto. Selena, apunta al reto. A ver cómo lo hago. ¡Ya! ¡Hola, Selena! Yo también me uno al reto. Y lo voy a hacer con los tres pasos. ¡Hola, Selena! Yo también me uno al reto. ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, compadre! ¡Hola, Selena! Yo también me uno al reto. ¡Bien! ¡Hola, Selena! ¡Hola, Nelia! Yo también me uno al reto. ¡Vamos! ¡Un besito a mi compañera! ¡Hola! ¡Soy Sofía y yo también me voy a unir al reto! ¡Sí! ¡Soy Rafa, la hermana de Sofía y también me uno al reto! ¡Bien! ¡Soy Selena! Yo también me uno al reto y lo voy a hacer desde penalti. ¡Hola, Selena! ¡Hola, Selena! ¡Mi hermana también se apunta al reto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola, Selena! ¡Hola, Selena! ¡Yo también me uno al reto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy Sofía y yo también me uno al reto! ¡Hola a todas! ¡Yo también me uno al reto! ¡Vámonos y todo con el hashtag! ¡Me quedo en casa! ¡Selena! ¡Yo también me uno al reto! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ahí le he dado! ¡Hola! ¡Mi padre también se unó al reto! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vaya! ¡No digo! ¡Perdona el retraso, espacón padre! ¿Pero qué? ¡Perdonarme a estas horas! ¡No encontraba papel por ningún supermercado! ¡Selena, Nerea! ¡Yo también me uno al reto! ¡No! ¡Ya! ¡Selena! ¡Yo también me uno al reto! ¡Selena! ¡Que me uno al reto! ¡Bien! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Selena, Nerea! ¡Yo también me uno al reto! ¡Ya también me uno al reto! ¡Pues este es el pueblo, si también lo que nos da! ¡Mirá! ¡Que me uno al reto! ¡Bien! ¡Y que está afrontando! ¡Hola, mi amor! ¡Yo también me uno al reto! ¡Muchos de los problemas que se están dando en los pueblos de toda naturaleza, con recursos escasos! ¡Que requieren una atención! ¡No voy a hacer de qué cerca! ¡No probamos un reto! ¡Vamos a entrenar tirando penalti con un rollo de papel guillito! ¡Igual que Pugo ha hecho la 10 patadita! ¡Yo me quedo en casa! ¡Gracias!